Estamos muy local hoy, teníamos toda la gente que estaba alentando, que se llegó por lo menos, así que contento. ¿Qué te pareció el circuito? Lindo, bien, había mucho viento de ida, por lo menos siempre salimos casi, estas últimas semanas salimos para el mismo lado, así que justo tuve la dicha, la suerte que en la doblada de los buses pasaron los chicos que venían al lado mío, ahí pude escaparme y bueno, llegué un poquito a escapar. Siempre fui ahí junto con todos, traigamos, era la mayoría conocida, quedará y otro par de chicos que no conozco y fuimos todos juntos, volvimos todos juntos y fue solamente ahí que se pasaron los que venían al lado mío y pude doblar cerrado yo y ahí fue la poquita diferencia esa. Una fiesta del ciclismo, del deporte y bueno, agradecerle a ustedes también que han venido a visitarles, a difundir esto, que bueno, vamos de a poquito arrancando el deporte salud y bueno, eso es lo que entendemos de mi gestión y bueno, trabajando en conjunto con la Federación de Ciclismo de San Luis, bueno, haciendo este evento que está el segundo que realizamos y algo muy lindo. La verdad que tener la posibilidad de correr en nuestro pueblo es algo muy lindo y bueno, también a su vez practicar un deporte, así que bueno, muy lindo esto. Una de las ideas mías fue poner a Rosendo Barroso, un gran deportista, un gran atleta que tenemos y darle la oportunidad que se merece de trabajar por el deporte justo ahora, aparte de un amigo. Y bueno, la verdad que nos llevó muy bien y bueno, estamos haciendo todo esto más de todo a pulmón, pero con muchas ganas, a Rosendo lo quiere toda la gente, todo el pueblo y es una persona muy respetada por su labor deportiva. Entonces eso hace que la gente venga a colaborar con él.